Vengo, vengo a visitarte, virgen de Chiquinquirá Vengo, vengo a contarte que no te puedo olvidar Y aquí llegué caminando, siempre pensando, siempre soñando en Chiquinquirá Y aquí llegué caminando, siempre pensando, siempre soñando en Chiquinquirá Yo te miro, tú me miras y yo te vuelvo a mirar Qué bien con mi madrecita poder así practicar Pues tú ves en mi mirada lo que te cuento, cosas que siento en Chiquinquirá Pues tú ves en mi mirada lo que te cuento, cosas que siento en Chiquinquirá Lo que siento es que al marcharme aquí te voy a dejar Y yo que soñé llevarte conmigo en mi caminar Porque no podré quedarme, madre querida, toda la vida en Chiquinquirá Porque no podré quedarme, madre querida, toda la vida en Chiquinquirá Pero donde yo me marche, tu sombra me seguirá Y cuando mi amor te llame, tus ojos me sonreirán Por eso me voy cantando, aunque añorando, aunque añorando Chiquinquirá Por eso me voy cantando, aunque añorando, aunque añorando Chiquinquirá 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 Reina de Colombia, por siempre serás, esprenda tu nombre de júbilo y paz. Reina de Colombia, por siempre serás, esprenda tu nombre de júbilo y paz. Desde tu santuario, a nosotros ven, pues eres la Iglesia, Virgen del Rosario. Con corona regia, seguirás tu cien, con corona regia, seguirás tu cien. Reina de Colombia, por siempre serás, esprenda tu nombre de júbilo y paz. Reina de Colombia, por siempre serás, esprenda tu nombre de júbilo y paz. La nación entera, con júbilo filial, tus glorias pregonan, tu imagen venera. Reina de Colombia, por siempre serás, esprenda tu nombre. Reina de Colombia, por siempre serás, esprenda tu nombre de júbilo y paz. Reina de Colombia, por siempre serás, esprenda tu nombre de júbilo y paz. Reina de Colombia, por siempre serás, esprenda tu nombre de júbilo y paz. que acuden los colmas de bendiciones, toquen gaitas y tambores a la reina colombiana, qué graciosa y qué bonita, la virgen de mis amores. Qué graciosa y qué bonita, la virgen de mis amores. ¡Gracias!